¡Hola Bebete! Acabo de terminar una dinámica en Instagram Acerca de preguntas que ustedes me hacen Porque les digo en qué te puedo ayudar Hay preguntas que son a veces muy papafritas Y hay preguntas que a veces son muy profundas Y en Instagram no me da suficiente chance Entonces vamos a ver si las preguntas que hago en Instagram Me las traigo para acá Y las respondemos un poquito más extenso Y que no sea como 15 segundos nada más Y también ustedes mismos pongan consejos para estas personas Allá abajo en los comentarios Porque a veces el anonimato Te sirve y te ayuda demasiado a abrirte Por eso funciona la terapia psicológica Funciona la terapia del coaching Porque esta persona no tiene ninguna relación contigo Y hay cosas que uno no se las quiere contar A gente cercana Porque te metes en problemas Porque te regañan Porque piensas que van a pensar menos o más de ti Entonces el anonimato sirve muchísimo Y creo que nos podemos ayudar Y podemos convertir esto en un segmento fijo Aquí en mi canal de YouTube Ustedes escogen el nombre Ustedes quieren que yo me disfraze Me disfrazo de Daniela la chamana Porque es de una vez a la chamana No mentira Que chistito malo O el nombre que a ustedes les dé la gana Acepto sugerencias también allá abajo Lo podemos hacer una vez al mes Una vez cada tres semanas Una vez que yo haga las preguntas en Instagram Y no sean respondidas No sé Vamos a hacer la prueba Y si no va bien Palante perro caliente Y también muchísimas cosas que ustedes me van preguntando Quizás el consejo les sirve a otra persona O quizás ustedes tienen a alguien en su vida Que está pasando por algo parecido Y les quieren dar un consejo Y quizás lo que yo les digo Los sirve O les doy alguna palabra clave Tú sabes Porque así nos tenemos que ayudar entre todos Y para hacer el mundo un lugar mejor Porque estas cosas hay que hablarlas Cuando uno está enrollado Y no sabe con quién hablarlo Y me lo escribe a mí Yo quiero ayudarte Te recuerdo que todos los comentarios Están acá abajo en la cajita de información Y si ves algo valioso en este video Y te parece digno De que tú lo compartas Compártelo Dale like Comenta Todo Y te quiero Y gracias por estar Eso Gracias por estar acá Me dio un ataque de amor Normalmente cuando pasa esto en persona Le pego mordiscos a la gente Así que agradece Que hay una cámara Que hay una cámara Entre tú y yo No sé qué me pasa Perdón Tengo la energía demasiado arriba Y yo no soy así Hay varias de estas preguntas Que respondí en la dinámica En Instagram Pero algunas creo que me quedé bastante mocha Entonces lo voy a retomar acá Y voy a ver si les hago como una guía Allá abajo en la cajita de información Con las preguntas y respuestas La primera pregunta es ¿Cómo hago para que mi novio me pida matrimonio? Necesita este bochinche No voy a decir los nombres De las personas que me mandan estas preguntas Para mandarles el anonimato Y también para que ustedes se inspiren Y más adelante me mandan la cosa Esto es muy fregado Es muy fregado Pero esto lamentablemente Son conversaciones incómodas Que uno tiene que tener Uno se tiene que sentar Un día de más Como que ustedes están de buenas Y están tranquis Y por ejemplo Con Juan Ernesto Y a mí nos ha servido muchísimo Decir como que Quiero decirte algo Estamos en un lugar seguro Estás bien Podemos hablar Y puedo hablar con franqueza Sin que me vayas a juzgar con esto Porque es algo que estoy pensando Y nos ha funcionado muchísimo Decirnos esto Ha sido bueno con Juan Ernesto Porque él entiende Que ahí estoy de una vez Abriéndome a ser vulnerable Y que está siendo muy difícil Para mí Tener esa conversación Entonces Esa otra persona Como que se solidariza Con que para ti También está siendo difícil Tener esta conversación Quizás Es una conversación Que la van a tener En diferentes días Quizás esa persona No se quiere casar Quizás esa persona No se quiere casar contigo Etcétera, etcétera Pero Si tú quieres un resultado Tienes que hacer las cosas diferentes Porque para seguir Haciendo las cosas Igual vas a tener Los mismos resultados Y nada Absolutamente nada Va a cambiar ¡Sigamos! Esta pregunta es Soy chico Y me gustaría Comenzar mi carrera Como modelo de pasarela De él Busque diferentes agencias En el lugar donde estás viviendo Y vas preguntando así Mira, este es mi book Estas son mis fotos Empieza con una sesión de fotos Que no te cueste demasiado Porque es típico Que después una agencia Te firme Y te manda a hacer 100.000 fotos más Con los fotógrafos Que a ellos les da la gana Pero hágale O sea, eso es de una vez Ubicando agencias Llegas a estas agencias Para que ellos vean algo de ti Te vean así en persona Y a ver si te quieren firmar o no Y para adelante Como el elefante Esta fue una de las preguntas Que me inspiró A querer hacer En particular El video del día de hoy Con ustedes acá Y extenderme Porque es el tema De los familiares tóxicos En particular Esta persona que me escribe Es su cuñada Que es sumamente tóxica Y no quiere esa energía En su vida Aquí el primer paso Es tener una conversación Con tu pareja Decirle qué es lo que está pasando Cómo te estás sintiendo Y si podrían establecer Entre ustedes dos Cuáles son los límites Que ustedes están dispuestos A negociar Deciden ustedes eso Y esa es la información Que va a salir de tu relación Que va a salir de tu vida Hacia esta persona Y también mantener La mínima información Posible a esta persona Para que pueda ser metiche Y pueda ser tóxica Porque además El mejor truco de la vida Esto sí lo aprendí De mi esposo Son respuestas un poco amplias Y un poco genéricas Cómo está tu vida Increíble Genial Todo súper chévere ¿Qué tal el trabajo? Súper bien De verdad que qué chévere Me está yendo Y así cierras Y no das espacio Para que nadie pueda comentar Pero el primer paso Cuando uno tiene Una relación tóxica Con alguien Y ajuro tienes que tener A esta persona En tu vida Es eso Si no Está el siguiente paso Que esto siempre lo digo Y no me importa Que la gente diga Ay qué fácil es eso Múdate Múdate lejos O sea si no te puedes O sea si no te puedes mudar De país O de ciudad O de lo que sea O estar en un sitio Donde esta persona No sea tan accesible Y no tenga tanta capacidad Para entrar a tu vida Y esto también lo aprendí Gracias a una amiga Que me lo dijo Hace muchísimo tiempo Nosotros culturalmente Como que hacemos Un esfuerzo extra Por mantener a la familia Súper presente Y porque es mi familia Tengo que quererlo Y mantenerlo en tu vida Y no No porque hay gente Que te hace mucho daño En tu familia Entonces hay mucha gente De tu familia Que tú puedes querer muchísimo Y desearle todo Lo mejor del mundo Pero si están teniendo Encima de ti Una sensación Y una energía negativa Tú no te mereces eso Y yo no tengo que cortes A esta persona Por completo de tu vida Pero que si establezcas Límites de que estás dispuesto A que esta persona Siga presente O no siga presente En tu vida Establezcas límites Hasta para ti Esta persona siempre habla De lo sucio que está en mi casa Entonces cuando esta persona No la voy a invitar más A mi casa Y que si un día viene Para mi casa De una vez Dice algún comentario Y buscas la manera Y la estrategia De tú cortar eso No mira en mi casa Eso Lo de la limpieza No El día de hoy De eso no vamos a hablar Ay pero que es sensible Si soy sensible Es mi límite Y el día de hoy Esos son mis boundaries Y si los quieres respetar Chévere Y si no Pues no Se habla de otra cosa Y cortas así por lo seco Y uno tiene que aprender A hacer eso Uno se siente súper incómodo Mientras que hace este cambio Y empieza a establecer Límites con gente Que tienes que tener A juro presentes en tu vida Pero te vas a sentir Muchísimo mejor con el tiempo Y la gente sin querer Al principio Ay que antipática No sé qué Pero a la tercera vez Ya lo van a aceptar Ya lo van a entender Y ya está Y tienes que delimitar Mi cuñada es metiche Y tóxica Y no sé qué Mira Le dice a tu pareja Yo no quiero que mi cuñada Hable más de nuestra relación Entonces por favor Deja de contarle a esta persona Estas cosas Porque ella me vuelve a decir algo A mí sobre nuestra relación Y el problema va a ser contigo Y a tu cuñada Algún día le dice Oye mira no me siento cómodo Hablando esto contigo Y ya Ok Aprendamos a poner límites Es muy muy jodido Dije esa palabra La dije Pero se fue ¿Cómo aclarar tu cabello Sin bleach? O sea Sin decolorante No hay forma Se lo puedes preguntar A cualquier peluquero del mundo No hay forma Yo que soy rubia Igualito me tienen que poner bleach Me agarra súper rápido Gracias a Dios Igualito me tienen que poner bleach Igualito eso vuelve nada a tu pelo ¿Quieres verte con el pelo diferente? Cómprate una peluca Y ya está Te vas a agarrar mucho champú Y muchísimo tratamiento Porque si te quieres ver súper 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 rubia Te vas a escoñetar ese pelo Entonces no se pongan a inventar Ustedes cómprense una peluca O hazte reflejito Si te quieres aclarar Y ya está Pero si no Cómprate una peluca buena Tú te gastas No sé Tu vuelo real Es una peluca buena Y tú cuando el día que quieras ser rubia Tú pones tu coroto Y te diviertes así Y si te ven con cara loca Tú le dices Aburrido Y ya está Esto me rompe demasiado el corazón Yo no había visto este mensaje por Instagram La depresión y la ansiedad Es algo que lo tiene que decir El planeta entero Y te entiendo muchísimo Y la gente te dice No, estás deprimido La vida es demasiado bella Y te dicen esas cosas Y nada de eso ayuda Primero tienes que tener paciencia También tienes que darle espacio A tu corazón Y a ti A sentirlo Te voy a decir Qué es lo que me ha funcionado a mí A ver si alguna de estas cosas Te funciona a ti Primero yo hago Empecé a hacer terapia Tengo una coach No hice la terapia tradicional No fui al psicólogo Aunque he ido muchísimas veces En terapia tradicional Y me ha encantado Pero yo tengo una coach Y hay una herramienta Muy particular Que lo utilizan En este tipo de coaching Que se llama el priming Y lo puedes buscar En la página de Tony Robbins Tú busca en YouTube Tony Robbins Priming Escribes así Y te va a salir eso Si hablas inglés Si no hablas inglés Trata de conseguir quizás Algún video En que alguien lo haya traducido En español Esto en particular A mí me ayuda muchísimo A arrancar mi vida Con energía alta Porque te hacen Conectar Tres cosas bonitas Que te hayan pasado A ti en tu vida Y tres cosas Que tú quieres que pasen Y la energía De esas tres cosas bonitas Sin querer salpica Tu energía Hacia las cosas Que tú quieres que pasen No sé Te ponen un estado contento Y te hacen poner La mano en el corazón Es una especie de meditación Y solo dura 10 minutos Tony Robbins Lo hace todos los días Antes de levantarse Yo trato de hacerlo Todos los días Pero la verdad es que No lo logro Pero sí quiero que se me vuelva Parte de un hábito Otras cosas que hago Que me ayudan mucho Es escribir Y escribir agradecimientos O sea Búscate conectar Con energía En el agradecimiento Con lo que sí tienes Con lo bonito Que tú tienes en tu vida Busca la manera Bailar Sal Trata de no quedarte Enconchado O enconchado En tu casa Yo por ejemplo Cuando estoy triste No quiero hacer absolutamente nada No me quiero levantar de la cama No quiero hacer nada Nada Sino ver televisión Y volverme una papa Tienes que romper Lo que estás haciendo Tienes que romper Las cosas E irte a la calle A mí me ha servido En el pasado Eso no lo he hecho recientemente Hacer servicio social Por el tema de pandemia No lo he hecho Pero si hay algo Que está pasando alrededor tuyo Que es el servicio social No sé Conectarte con otras realidades También te ayuda Porque quizás también Nos ponemos muy tristes Que nos comparamos Con la gente Que está en nuestro entorno O tenemos presión De nuestro entorno Tenemos ansiedad Hasta creada por nosotros mismos En lo que queremos convertirnos Y conectarte Y ver otras realidades También te ayuda A agarrar otras perspectivas Y a veces ver Que uno es afortunado Que estás bien Que puedes estar mejor Y pide ayuda Pide ayuda seria En gente de tu entorno Busca terapia Las universidades Muchísimas veces Los estudiantes Tienen que hacer pasantías Y tienen que dar terapia gratis Entonces ve a ver Si tienes cerca Una universidad Que ofrece este servicio Y empieza a conversarlo Con alguien Y si es necesario Bebé Medíquese Medíquese Porque la medicina Está allí Y eso es un excelente recurso Y eso te puede ayudar A sentirte mejor Y puede ser un tiempo Limitado de tu vida Que tú necesitas Un poquito de ayudadita Y después usted sale De este hueco Y a comerse el mundo Pero aquí Te quiero Te mando un abrazo Tú vales oro Tu vida es única Eres irreemplazable Y todo el mundo Tiene altos y bajos Sorry para los demás Si la gente no está En esta misma onda Pero bueno Estas cosas me preocupan muchísimo Porque creo que la salud mental Es lo más importante Y lo que tenemos que cuidar más Ponte a hacer ejercicio Come saludable Toma vitaminas Porque también Todas esas cosas Influyen mucho En el estado anímico Duerme bien Acuéstate a dormir temprano O temprano Lo que sea para ti Levantate todos los días A la misma hora Cambiar de horario También genera depresión Trata de no tomar café Porque el café También genera ansiedad O sea Todas esas cosas Y hay mil cosas Que puedes leer en internet Que te pueden ayudar Pero busca un sitio Que sea bueno No que sí Tumedicucho.com Nada de eso Y te quiero Te quiero, te quiero mucho Me cuesta decir no Siempre digo que sí A cosas que sé que no puedo Y después no me va a alcanzar el tiempo Esto nos pasa a todo el mundo Yo lo hago demasiado también Es una cuestión de práctica A medida que he ido creciendo Me he puesto más cómoda En decir que no Porque he aprendido a decir no De una forma cuchita Entonces te digo Ay mira sabes Hoy no puedo Hoy estoy cansada Hoy empiezas a decir mentiras Que tenías otro compromiso Que no puedes Que te duele la barriga Que no has dormido bien Y ya está Uno tiene que aprender A la estrategia Yo te diría no Que tienes que aprender A decir que no No Si no te sale Y no lo logra Aprenda a decir mentiras Pero unas mentiras Que sean válidas Y que también te puedas acordar En el futuro Ese es mi secreto Para decir mentiras muchachos Mentiras que Así sea que me preguntan Mira ya se te curó El dolor de barriga Era porque ayer Yo había tenido dolor de barriga Y por eso entonces Hoy te dije Que tenía dolor de barriga Entonces también Si no me acuerdo Que yo te había dicho Esa mentira Como si tuve dolor de barriga Y digo Ah si ya estoy perfecta Y ya eh Pero aprende a decir No cuchi Ay no Pero que te parece Tal otro día Ay no Pero bueno Otro día volvemos a hablar Y cuadramos Así Pero no te comprometas Eres la única persona Responsable de tu felicidad Y el día que uno entienda eso Y el día que de verdad Te sincerices Y lo entiendas Y lo proceses Nadie te va a venir a salvar Nadie te va a enseñar A decir que no Eso es algo que tú Tienes que hacer Entonces como tú Lo tienes que hacer Hágale Que pa mañana es tarde Este también lo respondí En Instagram Súper cortito ¿Cuándo decir vas Estar en una relación tóxica? Y lo que dije allí Lo mantengo El primer paso Para salir de una relación tóxica Es reconocer Que estás en una relación tóxica Y ya lo hiciste bebé Le hiciste ese primer paso Y eso es increíble Y qué chévere Que tuviste la claridad mental Para darte cuenta de eso Ahora ¿Qué estás esperando? Estás perdiendo tiempo Estás perdiendo totalmente El tipo No pero que él tiene otros días Que son bonitos Y que es bueno Mentira Te está haciendo daño Y tú ya me estás diciendo Que quieres salir de esa relación Mujer Ármese su dobario Se sienta un día Y le dice Mira yo lamentablemente Ya yo no puedo estar más En esta relación Que tú Que yo Que por qué Que no sé qué Va a tratar de manipularte Va a tratar de que te quedes Te va a decir Que se quiere quitar la vida Porque hay gente que hace eso Y te manipula de esa manera Hay gente que te va a decir Quién te va a querer a ti Te va a hacer todos esos juegos mentales Pero salte de ahí Salte de ahí Porque tú necesitas a alguien Que te quiera Tú necesitas un porrista Que te acompañe a lo largo de tu vida Y que esté a tu lado Y que te apoye Que te sigue Que te diga Que te esté haciendo sentir Como una chancleta Y eso te lo digo yo ¿Ok? Yo tuve relaciones tóxicas Y me di cuenta Al mes Que tenía una relación tóxica Y de estúpida No salí Hasta sino cuatro años después Que terminé Volví Y después esta persona Me terminó Gracias a Cristo Porque me hizo un favor Porque yo no lo lograba Pero ya diste el primer paso Aférrate a ese Aférrate que hay gente maravillosa En el resto del mundo Y mejor sola Que mal acompañada Para que tú quieras una persona Que lo único que hace Hacerte sentir mal No Criseidi Que es costilla Me pregunta ¿Cómo superamos la muerte de Dobby? No se supera No se supera La muerte de Dobby De Harry Potter Eso nos pesará Por el resto de la vida A ti Y a mí Y a otras personas Porque no sé quiénes son Seremos las únicas gafas Que nos duele demasiado esto Pero sigo con el corazón partido Solo quiero que lo sepas Cada vez que veo Harry Potter Digo No 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 sé Este también lo respondí Un poquito en Instagram Me enamoré de un extranjero Y ya se fue del país ¿Cómo mantener vivo el amor? Las relaciones a distancia Son súper complicadas Y se los digo sin que me quede nada por dentro Son muy duras Muy complicadas Y hoy en día tienes un sinfín de tecnología Que te puede ayudar Pero yo después de haber tenido dos años de relación a distancia Juan el resto se movió para acá Y al poco tiempo nos casamos Pero porque sabíamos que nos queríamos casar Juan el resto cuando me visitaba Se quedaba muchísimo tiempo Y tuve un poquito de esa convivencia Que iba a vivir cuando me casé Pero casarse es súper duro Mucho trabajo en pareja Engranarte Sobre todo a medida que uno Cada vez está más grande Estás más mañoso Y es más difícil engranarte A esta nueva dinámica Aquí lo más importante Es tener un plan ¿Hacia dónde va esta relación? ¿Esta otra persona quiere lo mismo que tú quieres? ¿Qué van a hacer? Y ustedes dos diseñar el plan que les sirva ¿Entiendes? Si tarde o temprano Quieren estar en el mismo sitio Pues tienen que planear eso Y uno de los dos tiene que ceder En mi caso Juan el resto estaba en ese momento en Venezuela Y se mudó para acá Para los Estados Unidos Estuvimos un tiempo como novios acá Y después decidimos casarnos Y quedarnos acá Porque yo no me iba a ir para Venezuela Y si quizás él tenía pensado Vivir en España o algo así Quizás teníamos que tener esa conversación Bueno, ¿qué nos conviene en Miami o España? ¿Por qué nos conviene tal o no sé qué? O sea, es como que sacar todas esas cuentas Ponerse en la misma página Vivir un tiempo la relación a distancia Planear cada vez que se van a ver la próxima vez Por ejemplo, yo para Venezuela Entonces ese día quedábamos Antes de yo venirme para acá Gordo, ¿cuándo vienes tú para allá? Y así Quien pueda viajar más Tener la flexibilidad De ir al otro sitio Y si no pueden viajar Porque no tienen pasaporte Y todo eso Yo te recomiendo Que no vayas para el baile Porque también Estar a distancia Uno cree que conoce a la persona Y de verdad que Hasta que tú no estás en el mismo lugar No conoces tanto a la persona Necesitas el roce Necesitas estar en el mismo espacio A medida que quedate encerrado Con esta persona En pandemia Todo ese tipo de cosas Las tienes que pensar Porque pueden volver a pasar Quiero tomar decisiones Y me cuesta demasiado Me ponen acá Tomar decisiones es muy fregado Y no es solo difícil para ti Es mentira Que hay gente que es super decisive Eso es paja Porque cuando son decisiones Demasiado importantes A menos que tengas demasiado claro Que es lo que quieres tú en la vida Y eres una persona demasiado clara O impulsiva Y tomas cualquier decisión Sin pensarlo dos veces Entonces bueno Suerte allí ¿Qué hago yo? Primero le pongo fecha Hora y lugar Para la decisión Por ejemplo Quiero comprarme un celular nuevo El 2 de marzo Y voy a ir a la tienda Apple Que está en la Lincoln Road Y así Y entonces eso ya tiene una fecha Una hora y una cosa Y tú lo pones en un calendario Y usted ejecuta Segundo Me ayudan muchísimo A hacer listas Pros y cons ¿Por qué me beneficia esto? ¿Por qué no me beneficia? ¿En qué me va a ayudar? ¿En qué no me va a ayudar? ¿Por qué también te está costando Tanto tomar esta decisión? Porque hay decisiones Que son súper grandes Pero hay decisiones Que son súper tontas Y que ya tú en el fondo De tu corazón Completamente tomada Nos cuesta mucho Ser fiel a nosotros mismos Porque queremos complacer A todo el mundo Y que todo el mundo nos quiere Que todo el mundo nos acepte Pero al final Repito Solo usted es responsable De su felicidad Así que Toma decisiones Que sean buenas para ti Ay que voy a lastimar A alguien en el camino O hablas con esta persona Y dices no mira No es mi intención O tú tienes que estar Demasiado tranquilo Con tu toma de decisión Y con tu conciencia De que estás haciendo Las cosas Con la mejor intención posible Y que tú no quieres Hacerle daño a nadie A la única persona Que le debe una explicación Es al de ahí arriba Amas nadie Amas nadie De todos los demás Uno con respeto Con cariño Y ya está Pero tomen sus decisiones Nos cuesta a todos Nos cuesta a todos Yo te hablo así Pero cuando tengo Toma una decisión Entonces ajá Esta pregunta Me toca Todos los vellitos Del brazo Del brazo Antes de que vayas a pensar mal ¿Cómo hago para no sentirme mal De invertir algo de dinero en mí Y no enviar Hasta la última moneda A mi familia Sin sentirme culpable De que soy mala hija De que soy mala hermana Me agobia No tener mis cosas acá Y no sentirme bien También cuando gasto algo en mí Me siento igual de mal Porque ellos allá No pueden tener lo mismo Te entiendo Tanto 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 Y nosotros crecimos demasiado En una cultura de culpabilidad En donde uno todo el tiempo Se siente culpable Que uno tiene que compartir Mi amor Usted hace lo que usted pueda Y establece un plan Y establece un plan Esto es lo que mejor uno puede hacer Establecer un plan Y en el momento en que tú tengas extra Es que tú das Pero establece un plan O establece un pote para ti Tú te ganas mil dólares Usted manda tanto para allá Usted come con tanto Usted paga la renta con tanto Y usted guarda 100 dólares para usted Y usted utiliza esos 100 dólares Como le dé la gana Y si te sientes culpable No lo compartas con nadie Te quieres dar un masaje Usted va a hacer su masaje Y no se lo dice absolutamente nadie Y ya está Pero uno se tiene que querer Porque si no te quieres tú No te quiere nadie Y nadie te va a salvar Y nadie te va a cuidar Y entiendo lo que tú dices Pero bueno Estás haciéndolo lo mejor posible Y si no te cuidas tú Y si no estás haciendo tus cosas por ti No le vas a poder seguir Dando ayuda a tu familia En donde quiera que estén Que asumo que debe ser Venezuela Y no vas a poder seguirlos apoyando Entonces Quierete Porque uno también Necesita caricias al alma Y darte un masaje No es nada más Que te estén sobando así Sino que también Estás dándote un cariño a ti Y estás expresándole A ti de tu corazón De que tú también eres importante Que tú también te lo mereces Porque trabajar duro Como un burro Simplemente ayudar Tampoco es vía Ayúdalo además Pero también ayúdate a ti Y vamos con algo más fresh ¿Qué piezas básicas Sacapuro Debo tener en mi closet? Mira Yo hace no mucho Hice un video De cápsula de ropa Y eso te puede guiar muchísimo Porque piezas básicas Siempre tienes La camisa blanca El blue jean O el jean negro Unos tacones nudos Unos tacones negros Unos zapatos vallitos nudos Unos zapatos de vallitos negros Algunos metalizados Y eso Hay mil videos De eso en YouTube Pero también depende De tu vida De tu estilo de trabajo Piezas básicas Para mí Importante Es casi siempre Cosas que combinen Todos con Hacer una mini cápsula De cositas Donde tú tengas Una paleta de colores Super definidas Que sean colores neutrales Siempre te vas a ver elegante Siempre te vas a ver vestida Todo combina con todo Y es como que El mejor consejo Que te puedo dar Con esto Porque eso de piezas básicas Y un blue jean Y una camisa blanca Lo hemos escuchado Desde 1933 Y ya Ya está Ya está Bebé No quiero que este video Sea demasiado largo Así que lo voy a cortar acá Tengo mil preguntas O sea Miren esto Pero bueno Tengo un pocotón de preguntas así Y me dan cosita De no responderlas todas Pero bueno Si quieren que sigamos Haciendo esta dinámica Díganmelo Si hay algún consejo Que ustedes ven Que a mí y yo fallé Y no se los di Escríbanlo ahí abajo Porque si alguna de estas personas Lee esto O si otra persona Que está pasando por algo parecido Lee esto Primero para que no se sientan solos Y segundo Para que se sientan apapachados Porque uno se tiene que querer Entre nosotros Y ya está ¿Ok? Les mando un beso Ojalá les guste este video Si no les gusta También déjenmelo saber Pero no hacen lo más ¿Ok? Un beso grande Y hasta la próxima